Sé que llego tarde, pero necesitaba hacer este vídeo ¡Hola a todos! Bueno chicos, hace mucho tiempo que quería hacer este vídeo Más concretamente desde que salió la película de Death Note de Netflix Y sinceramente me pilló en medio de la mudanza y me fue imposible hacerlo hasta ahora Y como he tenido unos días así de no hacer nada y de estar a mi edital Pues me he dicho, venga, pues lo grabo ahora y estoy en el suelo porque soy así de especial Antes que nada os digo que esto no es lo mítico de Es que la peli es una mierda y por eso no me ha gustado No, voy a intentar aplicar lo poco que he aprendido de cine en este último año Y voy a intentar dar motivos por los que creo que la película no funciona Y cosas de la historia original que podrían haber mantenido Y que podrían haber ayudado un poco a que hubiera tenido un poco más de gracia la película Entonces, vamos a empezar Una de las cosas de las que me quedé de este año en el que di algo de cine Es que toda adaptación es buena si mantiene la idea original No necesariamente que mantenga a los personajes No necesariamente que mantenga la historia No necesariamente que mantenga ningún pilar fundamental del libro O de la obra de la que se basa Pero sí que mantenga la idea Hacer que los personajes y el resto de elementos funcionen ¿Qué ha pasado con esta versión de Death Note? Pues que básicamente los pilares fundamentales Las ideas que realmente tenía la historia original No se han mantenido Y claro, eso a la hora de compararlo Pues los fans obviamente se han dado cuenta de que no era lo que ellos querían ver Una de las primeras cosas donde yo creo que han fallado Ha sido en la selección de actores No porque sean mejores o peores Yo no me voy a meter a discutir si los actores saben interpretar mejor o peor Porque no tengo ni idea de ese aspecto Pero sí que es cierto que la apariencia de los actores La forma que han tenido de presentárnoslos No ha sido la mejor O sea, tú cuando coges una saga tan icónica como es Death Note Tienes que tener presente que el público, tu fandom Ya conoce a esos personajes Tiene una imagen mental muy clara Pero que muy clara de cómo son cada uno de ellos Es como cuando por ejemplo sacan una película Y luego te vuelves a leer el libro en el que se basa Y no puedes quitarte de la cabeza La imagen que tienes del actor de la película Pues aquí fue un poco algo al revés Digamos que todos teníamos un poco grabada la idea de cómo era Light Y cómo era Ellie y el resto de personajes A través del manga, a través del anime Es decir, que ya teníamos muy conocidos ese tipo de personajes Me imagino que si alguien viera la serie de Zero le daría un poco igual Pero imagino que muchos de los fans son los que realmente vieron esta película Con lo cual cambiar tantísimo la estética de todos los personajes Y hacer que no se parezcan en nada La verdad es un elemento que yo creo que ha fastidiado mucho la película Ya en otras entregas me costaba mucho reconocer a Light En live actions y así Pero es que este es en el que menos se parece en nada O sea, a Light me lo pones como un tío Con cara de pardillo normal de instituto Con mechas Que es como, no le pegan nada O sea, es un tío que me, ni fun y fa A Misa, que es la mítica rubia tonta Que se deja guiar por Light Porque le quiere a muerte Y haría lo que fuera por él Me la pones como una animadora Del instituto Morena Que es como Pues ok, vale Y ya creo que el que más nos ha golpeado a todos Yo creo que ha sido L Que consta que como actor Ya digo que no tengo ni idea de interpretación Pero creo que es el que más me ha gustado de todos los actores Pero es que poner a L negro Es el L es el tío más pálido que he visto en mi vida Con el pelo así oscurito Entonces es como No No pega No me lo vendas así No Y bueno, dentro del resto de personajes Creo que Ryuk Más o menos ha estado bastante bien Si quitamos lo de Las pelotitas que le han puesto en los ojos de los chinos Creo que no se ha incurrado mucho ese efecto Pero Ryuk dentro de lo que cabe Quizás es el que más se parezca A lo que es el Ryuk que conocemos La segunda parte que creo que ha fallado mucho Ha sido la forma De tratar a los personajes Es decir, ya no solo el actor que has escogido Sino tu interpretación de ese personaje Tú puedes coger un personaje Y enfocarlo desde otra perspectiva O justificarlo desde otra forma O darle un contexto distinto Y hacer que siga funcionando Pero es que en mi opinión Han convertido a todos los personajes en críos En críos O sea, en niños pequeños O sea, a Light me lo quieres presentar Como el puto amo El listísimo El genio El no sé qué No sé cuánto Y solo es genio durante los Diez primeros minutos de película Que es cuando le pillan Haciendo unos deberes De colegio Que por cierto Son ecuaciones básicas Y los dos últimos ejercicios Los deja en blanco Así que ok Es el genio Pero no lo hace todo Debe ser que solo le pagaron Por la primera mitad De los deberes Total Me lo pintas como de Tío súper listo Y luego el resto de la película Actúa de una forma muy normal O sea, demasiado normal Light en la saga original Funciona Porque Light va de puto amo Y es puto amo O sea, es el tío más listo de Japón Tiene un ego increíble Que le pega un montón a la personalidad Y es un tío que casi siempre Se sale con la suya Entonces tú en parte te crees Que pueda llegar a ser un dios Porque te está demostrando Que las cosas salen Como él quiere que salgan Pero Kira es El de la peli nueva Es como Voy haciendo cosas Y algunas me salen Y otras no Entonces No acaba de funcionar muy bien Luego a L L me lo pones Como un personaje Visceral O sea Lo han puesto como Cuando pasan cosas con Watari A L se le va la pinza Y empieza a perseguir a Light a muerte Y vamos Al final la peli Se deja entrever Como que quiere escribir su nombre En la libreta Y todo este rollo Y choca muchísimo Con el L Que conocemos nosotros Por el hecho de que Nuestro L El que nosotros conocemos Es un personaje Que tiene un fuerte sentido De la justicia Pero aun por encima de eso Es un personaje Muy racional Con lo cual Yo creo que L Jamás Pondría un nombre En la Death Note Aparte de otras películas Live action Que hayan hecho y demás Pero no su estilo No pega con su forma De ser del personaje Es un personaje Que ha estado muy solo Que ha tenido que evolucionar mucho Con lo cual No le pegaría Y sinceramente Si lo único que has guardado Del L original Es que se mueve raro Pues Como que no O que coma dulces Que también O sea El L original Coge las cosas así Muy como con pinzas Para que no queden sus huellas Y en esta peli Hemos visto a L Pues cogiendo a puñados Caramelos Y comiéndosela Así No me ha convencido demasiado Como ha quedado L En esta película Con Misa Bueno Mia En esta película Han hecho una cosa Que me ha parecido curiosa Y es que Misa O sea Mia Ha sido un poco El Light De esta película O sea Es la tía que realmente Actúa sangre fría Que no le importaría Matar al padre de Light Cosa que el Light De verdad Probablemente acabaría haciendo Si fuera necesario Entonces Es como que Han traspasado parte Del personaje de Light A Misa Sí y no ¿Vale? O sea Primero Lo de que Light Use la Death Note Para ligar con Misa Es como Claro Yo cuando quiero acercarme A otra persona Le digo Tengo un arma mortífera Y voy a matar a alguien Delante de ti Para conquistarte No se me ocurriría Nada mejor ¿Verdad? O sea Pensemos con un poco de lógica Y lo peor es que a la tía Le va el rollo Y eso Y empiezan ahí A matar Super felices Y enamorados Y la tía Sinceramente Se nota que no quiere a Light Solo le va el rollo ese De matar Gratuitamente Entonces Claro Todos estos juegos De dame el libro Porque no sé qué No sé cuánto Es como ese Desequilibrio de poder Misa En la serie original Es como que está Locamente enamorada De Light Y no le importa Que la use Es como un personaje Muy dependiente Y de alguna forma Queda muy bien Con el personaje de Light Porque Light Al tener un ego Tan grande Como que Tienen como ese Peldaño puesto El uno en el otro Y funcionan Como personajes Pero en esta película Es como que Intentan estar a la par Pero Mia Sube mucho Es decir Mia sobrepasa A Light En muchas ocasiones Cosa que No pasaría jamás En el manga Porque se nota Que es Light El que tira De los hilos Así que Eso fue una faena Y otro personaje Que no me gustó nada Como trató la serie Ha sido el de Ryuk Por el hecho De que No entiendo Por qué Ryuk Tiene que buscar Alguien que use La Death Note O sea En la saga original Era como que Echaba la libreta Ahí al mundo De los humanos Para ver qué pasaba ¿No? En plan Experimento social A ver si se matan A ver si la Empiezan a hacerse Alianzas O lo es así Y Light Como que es El que asume El papel De me han dado esto Y aquí es al revés Aquí es como que Ryuk Se lo va a dar a Light Y si Light No lo quiere Pues se lo da a otro Creo que esto Es otro fallo Por el mero hecho De que Uno No encaja Con la personalidad De Ryuk Dos Para qué coño Se la vas a dar A un humano Quédatela tú Y sigue matando Porque sí Es como que No acabo de ver Qué funcionalidad tiene Que un dios de la muerte Busque darle Su poder a un humano Si es para entretenerte No buscarías un propietario Harías lo que hizo El Ryuk original Que es soltarla En cualquier parte Y ver lo que ocurre Pero no Incluso el encuentro Entre Light Y Ryuk Es muy abrupto O sea Light se pone a gritar Como una niña pequeña O sea Es como que Está muy desequilibrado Las personalidades De los personajes Igual cambiar Uno de ellos Habría funcionado Pero el cambiar Los cuatro juntos Lo que hace Es que la serie Deje de tener Mucho sentido Y esto me lleva A la última cosa Que quiero discutir Que es Los cambios en la trama ¿Qué han cambiado? Lo primero Lo de que Light y Misa Se alíen De esa forma Tan igualitaria A la hora De usar la Death Note Que Misa muchas veces Lleve La delantera En las decisiones Y las cosas Es algo que a mí No me ha gustado Y Algo bueno Es que no han reciclado Tantas mecánicas De la serie original Como otras adaptaciones Que he visto Pero Es que no me acaba De convencer El hecho De que pongan Tantas normas En la Death Note En la saga original Como os decía Tenían 10 normas Que había escrito Ryuk Y la gracia era Que Ryuk No había puesto Absolutamente todo Entonces Iba avanzando La historia Y tú veías Que había cosas nuevas O que había excepciones Que no había mencionado O que había Hay detallitos Que podían salvarse Que eran nuevos Pero en esta Lo que vemos Es que Han puesto Un mollonazo De reglas En ningún momento Se cuestiona Que una sea Verdadera o no Sabéis O sea Como que Han quitado La gracia De lo Imprevisible No sé si a lo mejor En otras entregas Porque creo que van a hacer secuelas No sé si en otras entregas A lo mejor Deciden hacer algo así Sabéis O sea Jugar un poco Con lo de las reglas Y tal Pero creo que el hecho De que sean menos reglas Y muy claras Facilitaba mucho Seguir la historia Un punto en el que Sí que les quiero dar Un aplauso A los que hicieron esta película Es un momento En el que Light está acorralado Y L le va a matar Y uno de los Señores que se cruza Por allí Le pega un golpe A L Y como que Manifiesta su fe en Kira ¿No? O sea Se hace más palpable El hecho de que la gente Lo empiece a concebir Como una religión Eso sí me ha gustado Quizá en la saga original Me faltaba ver un poco más eso Porque decía Lo de que la gente Sí que publicaba Los nombres en internet Para que Kira los matase Pero no veía realmente Un culto real A Kira Y aquí aunque solo fuera En esa pequeña escena Pues sí que había algo Y yo personalmente Eso lo he agradecido En cuanto al final No me ha gustado nada Ha sido muy cogido Con pinzas Ha sido muy cogido Con pinzas Es como Como lo escribí En la Death Note Pasó tal cual Yo lo planeé Y todo salió bien Y yo no creo Que sea así Ya hemos visto En otras ocasiones Que en la Death Note Solo ocurre Lo que es físicamente posible Y a mí eso De que salga La Death Note Volando Y cojas justo La página Que tú quieres coger Lo veo Altamente Improbable Pero bueno No me ha gustado El final Creo que No sé Es que No hay ningún elemento Que haya salvado Que realmente Diga yo Me ha gustado Volvería a ver esta película No Ha sido una mala adaptación Por eso Porque se ha cargado Lo que todos los fans Realmente Veían Y querían De Death Note Los personajes carismáticos La buena trama En fin Por ejemplo Él es que ni siquiera Te explica Cómo llega A las conclusiones Sencillamente Te dice Claro Tu hijo Es Kira Tu hijo es Kira Y es como No le has explicado nada No le has dicho Pues es que Hicimos esta investigación Y salió que tenía que ser La zona de no sé dónde E hicimos esta otra Y por los horarios En los que actuaba Tenía que ser un estudiante Es como que Van directamente A las conclusiones Y Hace que sea menos creíble O sea A esta historia Le ha faltado Mucha credibilidad Mucha Verosimilitud Para los fans Y sinceramente No sé si llegaré A ver una segunda parte Porque En serio Después de ver esta Esta versión No me apetece ver más Y nada chicos Esta ha sido Mi interpretación Crítica A la película De Death Note Espero que os haya gustado El vídeo Sé que llega tarde Me hubiera gustado Subirlo por lo menos Una semana antes Pero bueno Circunstancias de la vida Sube ahora Y aunque tenía Pensadas ciertas ideas Ha sido un poco Más caótico De lo que yo había pensado Pero bueno Dejadme en comentarios Si vosotros habéis visto Esa película Si no la habéis visto Tampoco os voy a juzgar No os preocupéis Y nada Decidme que os parece Si estáis de acuerdo conmigo Si cambiaríais otras cosas En fin Os leo en los comentarios Y nos vemos muy pronto Chao